¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! Tilio es-Hanty! También, bota, Xavi. Xavi cerca. ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven a avanzar! ¡Ven a avanzar, Carlos! ¡Ven bien, bankers, a jugadores presionados! ¡Ven a jugadores! ¡Buenas jugadores! ¡Vamos, Barretas! ¡Vamos, Barretas! ¡Sigue sigue! ¡Ven! ¡Sigue sigue sigue! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ponestón por el 9! ¡Vamos! ¡Petaros por! ¡Petaros por! ¡Para la segunda! ¡Por si pierde! ¡Vamos! ¡Acaño! ¡Vamos! 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 ¡Soldá a las espaldas! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dentro, dentro, dentro de la espalda, Carlos! ¡Sali! ¡Sali, coli senti! ¡Granos! 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 ¡Vamos, Nene! ¡Juega! ¡Vamos, Santi! ¡Venga, va, ya va, ya va! ¡Javi! ¡Javi! ¡Calma, calma, iray! ¡Para, para! ¡En la primera, en la primera! ¡Vamos, Poblita! ¡Vamos, Poblita! ¡Vamos, Poblita! ¡Vamos, Poblita! ¡Vamos! ¡Vamos, James! ¡Nene, Javi! ¡Vamos, Poblin, Javi! ¡Dale, Tallahasse! ¡En la primera, en la primera! ¡Grade, Cleved! ¡Grade, Cleved! ¡Grade, Cleved! ¡Sígueme, sigue! ¡Aquí, aquí, Alberín! ¡Aquí, sexy, aquí! ¡Usted tiene el equipo, junto! ¡Venga, pota! ¡Verdad,�y, Chavi! ¡Salud! ¡Va, eh! ¡Ve, Salud! ¡Volando, Chavi, volando! ¡Vamos, papá! ¡Ve, papá! ¡Vamos, leave! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Vamos, Col! ¡Fresiona, presiona! ¡Ven dentro, ven dentro! ¡Ven dentro! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leráis, lleráis! ¡Vamos! ¡De lunes, de lunes! ¡Le giras! ¡Santivamos! Más cerca de Porta, Xavi. Xavi, 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 no te despruebes. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Vamos, Xavi, vamos! ¡Marsali Ángel! ¡Seguimos igual! ¡Marsali Ángel, también! ¡Marsali Ángel! Inshipizan. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Grandes World! ¡Colite, chale! ¡Colite, chale! ¡Colite, chale! ¡ļo, chale! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Asomir, asomir! ¡Asomir! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Juega, juega, juega! ¡Juega! ¡Juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega, juega! Pueden superar uno, ya ven y siguen apareciendo. ¡Juega Ferri! ¡Aprende a apoyar todos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos 들adios! ¡Fuera! ¡Va Porté! ¿¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡ÒENSIFrom! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!